Yo siempre te curé Amada mía, quererte y serte fiel por todo el tiempo Siempre te curé que te quería Pues tu amor lo llevaba aquí muy dentro Pero tú no comprendías lo mucho que te quería El amor que te ofrecía al tenerte cerca de mi ser Más ya tú con tu alegría Lograrás borrar esa pasión Que traí en mi pecho bien clavado Un puñal aquí en mi corazón Pero tú no comprendías lo mucho que te quería El amor que te ofrecía al tenerte cerca de mi ser Más ya tú con tu alegría Lograrás borrar esa pasión Que traía en mi pecho bien clavado Un puñal aquí en mi corazón Más ya tú con tu alegría